Recientemente hemos estado recomendando la apertura de posiciones alcistas en los títulos de Mediaset España, anteriormente Telecinco, en base al perfecto canal alcista para trading que presenta desde el pasado verano. A la vista del chart, podemos comprobar cómo el precio ha reaccionado el alza recientemente desde la base del canal Zona de Soporte y justo en este momento le tenemos cotizando la zona de resistencia de los 4,50 euros. La superación de los 4,50 dejaría el camino despejado hasta la siguiente zona de resistencia de los 4,74. Ni qué decir tiene que la superación de los 4,74 máximos de septiembre abriría las puertas a un nuevo escenario de continuidad alcista en busca de la parte superior del actual canal, ahora los 5,25 euros.